Vamos al escándalo en cocineros argentinos, el programa que es la nave insignia de la televisión pública argentina, el éxito de la televisión pública argentina, hace añares de los cocineros argentinos, por donde han pasado los más grandes justamente cocineros del país. Hay una feroz guerra interna, los egos están revolucionados y hubo algunas renuncias. Tenemos notas con todos, tenemos nota con Chantal, la nueva cocinera que ha entrado al staff, y tenemos nota con Juanito, que era el más viejo de todos, digo, en cantidad de años allí al frente de ese programa que también se ha ido. Vamos a presentar el tema, Diego Estevez, por favor. Duró poco el duelo, ¿no?, por Guillermo Calabrese, porque todo era una comunión, una mancomunión entre cocineros, entre despedir al alma mater, me atrevo a decir, de ese programa y sin embargo estalló todo por el aire. ¿Viste cuando se van los líderes? Que todos los caciques se empiezan, todos los soldaditos se empiezan a pelear por el lugar estelar. Bueno, la estrella vino de afuera, ¿eh? Si algunos pensaban que entre los titulares iba a salir el capitán, no, vino de afuera y se llama Chantal Abad, que bien lo decía en la nota, es como que le hicieron sanguchito, ¿no? Quedó en el medio de una situación que él era ajena, pero claro, le invitaron un día, la testearon, como se suele hacer en los programas, midió bien y la decisión fue inmediata. ¿Por qué? Porque necesitaban a alguien fresco, alguien alegre, alguien que tuviera empatía con el televidente, cosa que para ellos, y este fue uno de los motivos, Juan Ferrara, que pugnaba por él ese lugar, no tenía. No. A partir de eso se quebró la relación, claro. Pero no se parece divino. Es genial, sonríe. Bueno, la producción no piensa lo mismo. No. ¿Esto te consta, Diego, lo que estás diciendo? ¿Te consta que la producción... Nos consta de fuentes de adentro de ese programa, decisiones de la producción, fuentes de la producción. Que hubo advertencias, te diría, desde octubre del año pasado. En realidad no advertencias, vamos a decir conversaciones, diciéndole y haciendo algunas observaciones a Juan para que cambiara ciertos modos, para que se mostrase, como decía Diego, más alegre ante la lente de la cámara, para que cambiase algunos modos y esos cambios que le proponían y le sugerían hacer nunca llegaban. Y esas conversaciones fueron, repito, desde octubre del año pasado y como no hubo modificaciones en la manera de manejarse de Juan, decidieron desvincularlo. Tenemos más información, ¿eh? Pero antes, el informe que preparó a la tarde, escándalo en Cocineros Argentinos, fíjate. Clima tenso en Cocineros. Desde la triste e inesperada partida de Calabrese, Cocineros Argentinos no gana para sustos. El aire está muy espeso y se corta con navaja. Juan Ferrara, emblema del mítico programa de cocina, dio un paso al costado, pero al parecer no fue una decisión suya. A partir de la llegada de Chantal Abad al programa Cocineros Argentinos, más como conductora, él quedó un poco raleado, se quejó a la producción porque no tenía el lugar que él pretendía, y lo invitaron a retirar. Y lo invitaron a retirar. Posteo de Juan Ferrara. Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo. Por decisiones que me son ajenas, no se pudo. Como se puede ver, el horno no está para bollos, y encima, llegó Chantal Abad, como la nueva figura. Es mi cabarrito de batalla. Amo hacer lemon pie porque amo comer lemon pie. Pongo el merengue de acá, le va, aplasto y levanto, aplasto y levanto, que me vaya haciendo los picos en todo el costado. Este año, para nosotros con un gran acierto, la tenemos a Chantal Abad, que lamentablemente la está recibiendo algunas críticas, porque se la está acusando de cosas como que si por culpa de ella no está en algún cocinio histórico como Juan Ferrara, que no tiene nada que ver. La salida de Juan Ferrara fue una cuestión de producción pensada previamente. Ambos estamos en esta situación y tratando de entender. Yo, anoticiándome algunas cosas, él de otras. La verdad es que quedamos en el medio de algo horrible. Justamente un poco la están matando en redes, no nos gusta que le hagan eso, nosotros sentimos que le están haciendo una especie de bullying, que no está bueno, esto lo digo en general, no está bueno cuando, me parece bien que despierte pasiones. No lo está tomando muy bien porque no está bueno despertarte y sentirte agredido en redes. Pero los conflictos dentro de cocineros vienen de hace un tiempo. Sofía Pachano había sido recibida con bombos y platillos. La mejor millón de la gente es poniendo desde tu delantal de cocineros. Con la posibilidad, con la posibilidad. ¡Qué emoción, permiso! Estoy muy contenta de estar acá, me gustan los papelitos todos, todos los veis. Gracias. Larga las flores, Juan. Y mirá estas flores hermosas que tenemos para vos también. Muchas, muchas gracias. Estamos muy contentos de que estés acá. Estoy muy feliz, muy feliz de estar acá. Y así, hablaba después de dar un paso al costado. Claramente ya no soy parte de Cocinos Argentinos. Para mí fue muy doloroso no estar más en el programa. Fue un programa donde estuve un año. Me hubiera encantado responder, perdón, responder no, hacer una despedida en el programa en vivo. Lo pedí en su momento, no se podía, no se pudo. Lo pedí en su momento, no se podía, no se pudo. Por supuesto, acá en la tarde tenemos la nota con los protagonistas. Hemos charlado con Santal y hemos charlado también con Juanito, con Juan Ferrara. Ahora también son 15 años. Un montón. Son 15 años de un éxito ininterrumpido. Y está tal vez bueno que se vaya reciclando la energía. Juan no tenía empatía con la producción más que con el público. Por eso le dijeron hasta acá llegaste. No pudo festejar los 15 años en ese programa y es lo que más le duele. Un Juan que está hoy, está angustiado y está triste, Juan. Lo que no está bueno es irse mal. Eso es lo que no está bueno. Porque bueno, por ahí tenía... Él está en otro programa ahora congelando. Pero con lo que circula, ¿cómo no te vas a ir mal? No hay razón. A ver, yo repito, hay algo que me parece fundamental. La producción cuando vio cosas que sucedían que no estaban buenas, se sentaron en paz de una oportunidad con Juan. Pero ¿qué pasaba? No entendemos. Explicaban que por favor cambiara, por ejemplo, algunos tratos que tenía con jefas de cocina. Ah, eso es otra cosa. Algunos tratos que no correspondían tener. Entonces le pidieron, por favor, que modificara ciertas maneras de manejarse. Le pidieron que se mostrase con más alegría quizás ante la cámara. Pero ¿no estaría con algún problema personal que pueda explicar este malestar que él presentaba, Cora? Supuestamente las respuestas de él no eran esas, Karin. Nunca dijo que tenía un problema personal o que la estaba pasando mal por algo y por eso quizás se manifestaba de esa manera. La realidad es que varias personas y hay testigos que trabajan en cocineros argentinos se sintieron maltratados por Juan. Juan Ferrara y dice, no, fíjate. 15 años tenías vos llevando también tus recetas a cocineros. Y acá hablas de la comodidad y de lo bien que te sentís. ¿No te sentías bien en cocineros en el último tiempo? Porque puede pasar a veces la frustración, el cansancio de la rutina y de tantos años. Y son 15 años. Primero quiero decir que Cocineros Argentinos es un programa que amo muchísimo, que va a quedar en mi corazón por siempre. Y no quiero que salga nada malo porque mi amor hacia el programa va a ser eterno. La única verdad es que me hubiese gustado estar en estos cumplíamos 15 años. Y abruptamente, bueno, la empresa, la productora decidió desvincularme con muy poco tiempo y me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, son decisiones de la empresa y bueno, acaté la decisión y bueno. Fue abrupto el tema y el impacto también tiene que ver un poco con la llegada de Chantal. Te lo pregunto porque es el rumor que salió a todos lados. Cuéntame cuál es el rumor. Que Chantal en cierto modo cuando llega a Cocineros le dan un lugar muy importante y a vos te dejan con un lugar inferior a lo que venías haciendo. Y tus quejas en la producción cansaron a los productores y dijeron basta, tomate el palo, andate. No, 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 para nada, para nada. Bueno, te cansaste, ¿no hubo una queja tuya cuando llegó Chantal? ¿Un enojo? ¿O hubo una situación incómoda? No porque fue muy, muy, muy corta la salida mía y yo prácticamente, bueno, a ella la conozco como profesional, es una excelente profesional. No la conozco personalmente, pero nunca se llegó a hablar de mi participación en esta nueva temporada porque obviamente se cortó antes. Es una decisión de la empresa y que me sorprendió, sí. Ahora todo el resto lo quiero desmentir, no tengo nada contra Chantal, pero absolutamente nada. ¿No te reemplazó ella a vos? Nunca hablé, nunca hablé de contenidos. ¿Ella te vino a reemplazar a vos en Cocineros de Chantal? No vino a ella, es ella, chicos, perdón, pero no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. ¿Hubo ninguna disputa con un productor o un reclamo tuyo? Che, ¿por qué me sacan así? ¿Vos? No, te dije, me dolió muchísimo, hice mi duelo. Se picó todo con Juan, ¿qué pasó? ¿Le cortaste, qué le hiciste a Juan? ¿Le cortaste el bacalao a vos? ¿Qué pasó? No, 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 la verdad es que fue, digo, yo me desayuné el martes con esto que empezó a circular, me pareció rarísimo, automáticamente hice lo que haría cualquier persona normal, digo, o sea, che, leíste esto, me mandaron la nota, la vi, lo de socios y dije, no puede ser, me parecía rarísimo, al toque le escribí, la verdad que Juan divino, al toque me contestó, me dice, no, ya está, la verdad. Para entender un poquito, ¿trabajaron juntos algo? Nosotros no llegamos a compartir. ¿Llegaste vos y los serrucharon a Juan? No, 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 no. Yo la verdad que vine acá a reemplazar a Cime, que es amiga, que es colega, que la adoro, que estaba de vacaciones, vine a hacer ese reemplazo de Onda, o sea, como bien, y después me llamaron, me dijeron, che, mirá, la verdad es que están todos los chicos, cada uno con sus proyectos, ninguno puede venir todos los días, ninguno puede hacer el programa de Perú, no sabíamos, es un montón, y encima el de los domingos, no te gustaría sumarte, al toque les escribí, les escribí a Cime, che, Cime, todo bien, sí, obvio, me dice, yo estoy, nada, con los restaurantes, con este y con el otro. ¿Te sumaste? Y me sumé. Y ahí pasó que Juan quizás se quedó sin lugar y se reclamó que él estaba perdiendo espacio porque llegaste vos. Sí, eso es imposible que sea así porque no compartimos, nosotros no llegamos a compartir. Yo lo que tenía entendido era que él estaba con otras cosas y que tenía como otros planes para este año, pero claramente cuando el martes sale esto y yo lo leo, digo, pará, esto es así o no es así, por eso al toque lo primero que hice fue escribirle. Y era el toque, me contestó y me puso, no, Chantal, la verdad es que yo tengo un tema con la productora, este, nada, es que efectivamente es un tema entre ellos, pero que no tiene nada que ver con vos. Tuve la versión de Juan, que es la que más me importa, o sea, la palabra que me importaba de verdad, con la versión de Juan, donde ya claramente me dejaba, o sea, nada, clarísimo que yo no tenía nada que ver. ¿No tenía nada que ver? Fui a la productora y le dije, chicos, bueno, a ver, o sea, ¿qué está pasando? Necesito ordenar, necesito entender, no quiero hacer el aire estos días, no porque no vaya a continuar, sino porque quiero estar cómoda, tranquila y que todo esté como muy, muy claro y transparente. Y la verdad que ellos en ese sentido me súper acompañaron. De verdad siento que sí quedé en el medio de algo que no tiene que ver conmigo, que es un tema de una relación laboral entre la productora y Juan. ¿Fuiste el chivo expiatorio de una guerra con la producción? No sé si el chivo expiatorio, pero que quedé en el medio de algo, quedé, porque evidentemente ellos tienen cosas que resolver entre ellos.